¡Oh, amigo! ¡Vengan esas manitas arriba, por favor! ¡Vale, chica! ¡Solo que se fíjense porque yo no quisiera ser mi alma! ¡Vamos a la muerte! ¡Dios lo quiso así y tú se sueldo le malo rellas! ¡Esa escucha! ¡No vale, no se río! ¡Venga! ¡Solo que se fíjense porque yo no quisiera ser mi alma! ¡Que te río de mí y que tus ojos me rompiste por el sol! ¡A ti no puedo llorar! ¡No te veo conmigo nada de mi borrán! ¡No sabes que no soy quien te cansé! ¡Y te juro por Dios que no voy a llorar! Si te quieres pasar, lloramos de enlitución, vamos de volar. El mundo no es feliz, como es el cristal, teniendo lo que yo te daba para ti. Hoy he dicho que el amor era así, no sé por qué me quise escuchar. Hoy ya le decimos para mí, nos merecía más arreglar que sal. No había dicho que el amor era así, no me he tratado que es la prisa de verdad. ¿Qué quiere decir que el amor era así, no me he tratado que sufrir? Sufriré vuelvo a ir a sufrir, y voy a llorar, el cuerpo que dejó en mí, me traje de volar. Esa desilusión que me acaba de seguir, y me confundió que no puedo llorar. Si me quieres caer, yo no voy a vivir de tu vida, y me voy a seguir. Si me quieres caer, yo no voy a vivir de tu vida, y me voy a vivir de tu vida, y me voy a vivir de tu vida, y me voy a vivir de tu vida. Si me quieres caer, yo no voy a vivir de tu vida, y me voy a vivir de tu vida, y me voy a vivir de tu vida. Si me quieres caer, yo no voy a vivir de tu vida, y me voy a vivir de tu vida, y me voy a vivir de tu vida. Si me quieres caer, yo no voy a vivir de tu vida, y me voy a vivir de tu vida. Si me quieres caer, yo no voy a vivir de tu vida, y me voy a vivir de tu vida. Si me quieres caer, yo no voy a vivir de tu vida, y me voy a vivir de tu vida, y me voy a vivir de tu vida, y me voy a vivir de tu vida. Si me quieres caer, yo no voy a vivir de tu vida, y me voy a vivir de tu vida, y me voy a vivir de tu vida, y me voy a vivir de tu vida. Si me quieres caer, yo no voy a vivir de tu vida. Si me quieres caer, yo no voy a vivir de tu vida. Yo no voy a vivir de tu vida. Gracias por ver el video.